Bueno, una invitada muy especial esta noche en CNS Noticias. Le estoy hablando de la actriz Lira Beltrán, quien es precisamente nos quiere presentar su nuevo sencillo de música popular y por supuesto le damos la bienvenida a Lira. Lira, qué gusto tenerla por acá en las cámaras del canal CNS de Pasto. Muchísimas gracias, Jimmy. Para mí es un placer estar aquí compartiendo hoy con ustedes, con todos los televidentes de CNS de Pasto. Bueno, ¿qué es la vida de Lira? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica en esta cuarentena? Bueno, en esta cuarentena a ensayar, cantar, cantar en mi casa, ensayar es algo que amo profundamente. Y bueno, lo que hacemos todas las personas en nuestro día a día cotidiano en la casa, compartiendo mucho con mi mamá porque estoy con ella, estamos aquí a puertas cerradas a las 12. Qué bien. Bueno, presentas un nuevo sencillo, Doña Bastante. Hablemos un poquito de ese tema. ¿Cómo es el cuento? Bueno, Doña Bastante es una canción que quiero muchísimo. Yo quiero todas mis canciones, todas son hijitas, pero es tan especial porque es expresar todo lo que como gorda he sentido y he vivido en esta sociedad. Entonces, la hice inspirada en mí, pero sé que es una historia con la que se identifican muchísimas mujeres que son gordas y lo que vimos en esta sociedad, pero también las que se creen gordas sin serlo. Porque muchas mujeres con los gorditos estamos batallando todo el tiempo. Bueno, ¿ha tenido gran acogida la música en redes sociales? Gracias a Dios, Lida. Sí, estoy gratamente sorprendida, muy muy feliz porque ha tenido muy buena acogida, a la gente le ha gustado la canción, he recibido comentarios muy positivos, entonces eso da una energía impresionante para seguir trabajando y seguir haciendo todo esto que nos apasiona. Bueno, invitamos a la gente de paso para que esté pendiente de tu música, cómo te siguen en redes sociales y por supuesto para que le dé clic de me gusta a Doña Bastante. Claro que sí, amigos, los invito para que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentran como Lida Beltrán Oficial, en Instagram, en Facebook, en mi canal de YouTube, y claro que sí, darle me gusta a Doña Bastante, suscribirse al canal, para después todo lo nuevo que viene con Lida Beltrán. Bueno, Lida, pues estamos en el mes de la madre, celebrando, como debe ser, todas las mamitas en el mundo. Un mensaje para las madres en este mes de mayo. A todas las madres, empezando por mi madre, por supuesto, que estaba por aquí cerquita, escuchando la entrevista. A mi madre la amo profundamente. Y a todas las madres, un saludo muy especial, porque ustedes están haciendo una labor que a veces es invisible, que a veces no es valorada, pero que es la labor más importante, porque estamos formando seres humanos. Así es que toda mi admiración, respeto a todas las mujeres que pueden y han tenido el privilegio de dar a luz vida. Felicidades. Felicitaciones en su vida. Muchas gracias por haber estado en el canal CNS de Pasto. Muchísimas gracias a Jimmy por la invitación. Muchas gracias a todos los televidentes. Perfecto. Y está entonces Lida Beltrán, actriz, cantante, y ven muchas facetas en su vida personal en las cámaras de Canal CNS de Pasto. El que me quiera, que me quiera como soy, un poco abollonadita, pero con mucho calor, me dice soña bastante, creo que le voy a hacer mejor que sobre y no que falte. El amor mío es muy grande, aquí no hay escasez. El amor mío es muy grande, aquí no hay escasez.